Música Mi gallina jarabia, hace días usó un huevito Y del huevito nacieron dos pollitos, chiquititos Mi gallina jarabia, hace días usó un huevito Y del huevito nacieron dos pollitos, chiquititos Que le veníamos Mío, mío, morrita, mío, mío, mamá Mío, 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 morrita, mío, mío, mamá Mío, mía, 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 mía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!